Música Y yo en el amor estoy loco de celos Soy tonto enamorado y ya no siento tus besos No se lo que me pasa y ya no escucho consejos Estoy desesperado y espero tu regreso ¿A quién le das caricia? ¿Quién me robó tus besos? Me ha perdido el alma Me duele hasta los huesos Ya no siento tus besos Volaron a otro nido Aún viviendo aquí Tú ya no estás conmigo Ya no puedo dormir Duermo con el enemigo Yo ya no te conozco Tus mentiras, mi castigo Tú me acusas de loco Celoso, empedernido Tú no te has dado cuenta Me dejas al olvido ¿A quién le das caricia? ¿Quién me robó tus besos? Me ha perdido el alma Me ha perdido el alma Me duele hasta los huesos Ya no siento tus besos Ya no siento tus besos Volaron a otro nido Aún viviendo aquí Tú ya no estás conmigo Tecnicamente, 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 te